Algoritmos para comprender el comportamiento humano en comunidades sociales. Esta es el área en la que se enmarca el proyecto en el que la Universitat Politècnica de València, a través del Centro de Investigación Patent Recognition and Human Language Technology, realizará para Vodafone. El grupo de investigación del PRHLT al cual pertenezco, y entonces algunos de nosotros estamos involucrados en este proyecto para intentar abarcarlo desde una perspectiva del Big Data, de la inteligencia artificial y del procesamiento del lenguaje natural. La proliferación de las redes sociales y la enorme información que generan proporcionan una gran oportunidad para Vodafone para conocer mejor a sus clientes. Sin embargo, ante la masiva cantidad de datos, el reto principal radica en conseguir seleccionar aquella información que mayor valor aporte. Este proyecto consiste en una cosa muy curiosa, que es vamos a ver cómo la gente está hablando de Vodafone en las redes sociales y cómo afecta eso a nuestro día a día, porque nosotros conocemos bien a nuestros clientes, pero no tenemos esa visión de lo que nos están diciendo fuera, son nosotros, y es para entender mejor a nuestros clientes y darles mejor servicio. Por ello, el objeto del estudio es proporcionar a Vodafone una herramienta capaz de obtener conocimiento sobre un usuario y sus servicios. Probablemente después del verano ya tendremos un primer resultado para entender qué es lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes y cuál es su opinión sobre eso que estamos ofreciendo, nuestra nueva propuesta que acaba de llegar, y ver qué sentimiento estamos despertando en ellos y también en la competencia, para ver si podemos traer a más gente a Vodafone y que seamos los más posibles. El Patent Recognition and Human Language Technology está compuesto por investigadores de la Universitat Politècnica de València, pertenecientes a las áreas de interacción multimodal, reconocimiento de patrones, procesamiento de imágenes o procesamiento de lenguaje. Una entidad investigadora desde la que se llevan a cabo importantes trabajos. Nuestro objetivo es trabajar sobre todo con texto en medios sociales de comunicación. Hemos tenido proyectos con, no se trata aquí de mencionar compañía, pero sí financiado, por ejemplo, también por el Army Research Office, el ejército americano, o Qatar Research National Funds, en árabe en este caso, pero concretamente con las compañías es la primera vez que intentamos aplicar lo que ya hemos estado parcialmente haciendo en otro entorno, digamos, en un problema concreto como el de Vodafone. El proyecto entre la Universitat Politècnica de València y Vodafone cuenta con 50.000 euros de presupuesto y tendrá una duración de 12 meses.